Música Independientemente de que te dediques de la vida grande Estilista Actriz como yo O alguna u otra profesión No se vale que nosotros seamos agredidas No se vale Ángeles en el cielo Demonios en el infierno No se como quieras llamar Con charlas de oscuridad y no se juegan ¡Adiós! 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 Ya te dije que si tanto pinche odio Se echa a llorar y nos damos en la madre Porque yo si soy de armas tomar Y el día que te veo en la calle Si te parto la madre Te doy algunas pinches que estás por lo menos bien puestas Y ahí te las doy Para que se te quite y para que no andes de hablador No me importa que hagas públicos estos audios No me importa Y una vez te lo digo Es más para que la gente esté en testigo Ya que yo vea a Víctor Que se haya mal vestido Le voy a partir la pinche madre Y me lo voy a agarrar cachetaz Al igual que la gorda esa de la Mindy Glove Igual ¿Ok? Ya los dos ya las viste intervenciada No se vale que nosotros seamos agredidas No se vale Bueno, youtubers también Porque soy youtuber Influencer y todo lo que tú quieras Pero no se vale que Abusen de nosotras Que nos golpeen Que nos traten como lo peor de la sociedad Que nos traten como si no tuviéramos sentimientos Como si no fuéramos seres humanos Ángeles en el cielo Demonios en el infierno Hace cosas que quieran llamar Con charlas la oscuridad y no se juegan ¡Odio estar mi padre! 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 Te haré la cosa de mi padre ¡Odio estar mi padre está conない justices! ¡Offee estar mi padre estar mi padre! No se va a dar la gracia del fellowship ¡Odio estar mi padre está fibra de laicamente! ¡Odio estar mi padre estoy trois y ya estar mi padre! ¡Odio estar mi madre de la semana! ¡Odio estar mi padre mismo estar mi padre y no me diga una支 ända! ¡PODE SER PADRE! ¡PODE SER PADRE! ¡PODE SER PADRE! El interés del padre que entre la misma comunidad wey nos tiramos mierda, entonces digo, ojalá que ya recapacites y que hagas conciencia de nuestra besos y pues cambia, please me va a servir